Caldas Joven es una estrategia de la Gobernación de Caldas en cabeza de la Secretaría de Desarrollo e Innovación que apoya el emprendimiento juvenil del departamento. Jóvenes de nuestro municipio desde los 14 a 28 años participaron de la convocatoria y serán ellos los beneficiarios de esta estrategia. Nuestros jóvenes recibirán un proceso en fortalecimiento, capacitación y asesoría para que sus emprendimientos se conviertan en una fuente sólida de ingresos. Desde la Administración Municipal apoyamos los espacios que permiten generar bienestar y desarrollo a nuestros jóvenes. La Dorada está en mi corazón.